Veréis, la respuesta es la siguiente, realmente la respuesta la sabéis y especialmente Dani, cuando me has dicho que tienes 38 años, yo te digo que la respuesta la sabes, por tener 38 años, ¿por qué? Pues ahora verás por qué, una cosa son tareas para hacer y otra cosa son núcleos de procesamiento para hacer las tareas, pues hace una serie de años, por ejemplo hace en torno a 20 años no había multiprocesador, bueno de hecho lo había pero eran muy caros, pero digamos que el usuario doméstico no tenía multiprocesador, pero sin embargo los sistemas operativos de tipo multitarea existen desde muchos años antes que los multiprocesadores, es decir, hace en torno a digamos 20 años teníamos por ejemplo Pentium 1 o Pentium 2 o Pentium 3, incluso los primeros Pentium 4 antes de que llevaran hiperthreading, que solo tenían un núcleo de procesamiento pero sin embargo en el sistema operativo de aquel momento podíamos ejecutar varios programas a la vez, ¿cierto o no? ¿Por qué era esto? Pues porque lo que hace el procesador desde hace muchos años, desde principios de los 90 más o menos, es que soporta el multithreading y el multitasking, esto quiere decir que ese único hilo de procesamiento va cogiendo varias tareas a la vez, primero resolve una, luego resolve otra, luego resolve otra y luego vuelve a la primera, o sea las va encadenando, el mejor ejemplo que os puedo dar es una cremallera, una cremallera en la que va enlazando uno con otro, o ¿sabéis cuando hay un atasco que solo hay un carril libre y hay tres carriles de coches atascados, como los coches van colándose uno tras otro? O sea, se van alternando, primero el del carril número 1, luego el 2, luego el 3, luego el 1, el 2 y el 3 y al final van pasando, ¿correcto? Pues un procesador es así, un procesador lo que hace es que si tienes muchas tareas, pues va metiendo poco a poco yo en este caso, cuando le he dicho que quiero usar 2.400 tareas, no le he dicho que quiero usar 2.400 procesadores, yo lo que acabo de crear aquí es un pequeño atasco y entonces le he dicho, quiero tirar 2.400 coches a la vez por 4 carriles, porque mi procesador tiene 4 carriles, ¿qué es lo que hace el sistema? Bueno, si los coches van suficientemente rápidos no hay ningún problema, pero si los coches van lentos los voy a meter en cola y si los meto en cola quiere decir pues que el sistema irá un poco vendido, el sistema irá al 100%, ¿vale? Y todas las peticiones no podrán ser atendidas en tiempo real. Entonces por eso lo que quiero deciros es que una cosa es las tareas que arranquéis a la vez y otra cosa es los núcleos de procesamiento que tengáis. Dicho lo cual, dentro de que en próximas sesiones, porque antes de irnos quiero volver al ejercicio anterior, en próximas sesiones os estaré enseñando pues otra serie de cosas como por ejemplo pues cómo matar tareas, ¿vale? O cómo sincronizar tareas, es decir, hay veces que tú tienes un cálculo muy complejo que quieres dividir en varias tareas, entonces lo que quieres es que la tarea número 1 acabe, la tarea número 2 acabe, la tarea número 3 acabe, la tarea número 4 acabe, que recojan el resultado de su trabajo y que lo presenten todo junto, o sea, sincronización de tareas. Ahora mismo, en este ejemplo, no tenemos sincronización de tareas, pero lo que quería antes de acabar la clase de hoy era demostraros que es relativamente sencillo lanzar varias tareas a la vez en Python, por supuesto importando la librería correspondiente y que cada tarea vaya a su rollo y en próximas clases veremos cómo sincronizar estas tareas de aquí. Pero antes de acabar lo que quería, como os decía,